alisa tu cabello en 30 minutos con estos ingredientes naturales cuando pruebes este alisado casero me darás las gracias por siempre bienvenidos a tu canal mujer belleza y salud en vídeos anteriores hemos utilizado el aguacate como ingrediente principal para elaborar alisados caseros y los resultados tienen locas las chicas que lo han probado pero hoy te voy a revelar un alisado tan efectivo que no dejarás de usarlo tiene como ingrediente principal el aguacate dime en los comentarios si sabes elaborar algún alisado casero y qué tal los resultados lo mejor de todo es que los ingredientes que utilizaremos de seguro lo tienes en casa tu cabello quedará espectacular te lo aseguro sin más que agregar pasemos a la receta y su modo de elaboración ingredientes la mitad de un aguacate maduro 2 cápsulas de vitamina e 2 cucharadas de miel 2 cucharadas de yogur y 2 cucharadas de aceite de oliva modo de preparación integra todos los ingredientes en la licuadora y procésalo unos minutos hasta que lo mismo se integren uniformemente ¡Suscríbete al canal! Listo, ya tenemos nuestro alisado casero, modo de uso. Con el cabello sin lavar, debes empapar toda tu melena con este increíble tratamiento. Ahora coloca un gorro de ducha y déjalo que actúe por 30 minutos. Al finalizar, lava tu cabello como de costumbre usando agua tibia. Te recomiendo usarlo dos veces por semana. De esta manera podrás aprovechar cada uno de los nutrientes que te ofrece cada ingrediente. Como consejo final, no peines tu cabello mojado, ya que en ese momento se encuentra muy débil y esto hace que se quiebre más fácil. Si este alisado casero te gustó mucho, házmelo saber en los comentarios y compártelo en tus redes sociales con familiares y amigos para que nos ayudes a seguir creciendo. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.